Estoy tirando la nacha señal porque ya estamos en un episodio chido con su nacha que les apapacha Y miren, yo creo que ya me estoy acostumbrando a esto, digo, no es por presumirles, pero traigo un shot en la mano No me molestes, ando, no, me voy a portar bien, me voy a portar bien porque me han visto que ya he estado así como que Un poquito en la jarra, pero hoy si amerita, es que amerita echar cotorrillo y estar con ustedes un ratito Aquí en el, en el espapalle, salud, salud, ¿por qué no? Salud Entrar en calor, pero no solo yo tengo que echarme un salud, tú papá pues también igual porque Giorgi ya trae igual su shotito, échatelo papá Oye, la última vez que te vi, la santa pedota que nos echamos Y déjame decirles que después, toda la gente así de que te veía en la calle Nacha, a ver, con nosotros echamos una fiesta Uy, ahorita creen que yo soy la más peda de las pedas, de las comunicadoras pedas Oye, pero, pero sabes qué, eres una peda, o sea, es que la nacha cuando nos dio en peda es, es la nacha O sea, sí, eres igual, solo que a lo mejor un poco más de si mi vida Pero eres la nacha, o sea, eres así, tal cual Dicen que tengo buen pedo, entonces Salud por la nacha y por este podcast Ah, cálmate, salud, salud por Lupe, por Lupedos que nos vamos a poner, ah, no es cierto No, salud, porque, ¿sabes por qué salud? Porque estamos vivos Ay, empecé Ay, las tías, porque hay salud Salud, porque hay salud y empiezas La tía La tía, la tía, hoy si soy la tía Nacha, ¿qué me importa? Pero mira, con outfit acá, chido, locochón, hoy vine, hasta me bañé, güey, hasta me bañé No suelo bañarme más que los domingos Como de esas religiones, ¿no? Que solo te puedes bañar dos veces a la... Ah, ya me estoy inventando mi religión Oye, no estaría mal que me... que hiciera una religión de la nacha Mira, en la religión podría haber varias cosas No sé si tú le entras, le entran todos Pero en mi religión solo te bañas tres veces a la semana ¿Por qué no? ¿Tres o cuatro? Cuatro Son siete días, ¿no? Desde ahí ya no quiero estar en televisión ¿Por qué no, güey? Yo me quiero bañar diario Te voy a decir por qué Yo si no me baño un día, la neta, no puedo Pero te voy a decir por qué el no bañarse Porque ahorita nuestro planeta está sufriendo por el agua Y necesitamos gastar menos agua, güey Ay, sí, vas a decir, ¿por qué hay frío? ¿Te lo juro? No, no, ¿por qué hay frío? Porque somos agua Pero el agua que consumimos... Ay, ya basta, basta, ya En mi religión otra cosa que puedes, no sé, hacer Es que no importan los títulos Que si eres licenciado, maestro, doctor Te vale gorro Todos somos lo mismo y nos tratamos igual Hay inclusión Hay inclusión en eso Bueno En mi religión no hay pex Que si la comunidad LGBTTIQP+, A, Z No hay pex también con la religión, güey Puede ser de, perdón, de la comunidad Puede ser hetero, puede ser buga Lo que tú quieras O sea, voy a armar mi iglesia Oye, pero... Como Maradona armos No, pero sabes que esto de la religión, la neta Se me hace un poco, un poco hipócrita ¿Cómo? A ver, ¿por qué? ¿Por cuás? Voy a leer un tuit que leí esta semana Es un tuit que, que la neta Me cuesta mucho trabajo Porque yo te quiero mucho, Nacha Pero cuando leí este tuit Quiereme mucho No puede ser Quiereme mucho porque yo así soy Esta que la religión Y que el amor Y que la inclusión Sí, el amor Mucho amor por todos lados Mucho amor para todos Como que un poco hippie en mi religión ¿Qué me importa, no? Y así como despapayosa Y que se escuche mucho rock en mi religión Espérate que lo estoy buscando, ¿eh? Ya me perdí A ver, aquí dice Ahí está, ya lo conseguí Arroba Nacha Rock Dice así, tal cual Conseguir boletos para el concierto de RBD Es casi imposible O sea, si la neta Es una realidad Es una realidad Pero dice Lo bueno es que no tengo esos gustos tan peos No, pero No fue para molestar a nadie De la comunidad RBD Porque hay comunidad LGBTT Comunidad hetero Y comunidad RBD Que es otra que no manches A ver Yo A ver, pásame por favor Ay no, ya Tengo Como estudiante de secundaria Tengo mis diapositivas Yo soy fan de RBD Y aquí lo demuestro O sea, tengo la Me compré la primera temporada Porque antes de que existan las plataformas Pues comprábamos Deberías Güey, qué oso Qué oso tener eso Tengo la primera temporada La segunda y la tercera también No las traje, pero las tengo Bendito sea Dios que no las trajiste Porque mira A ver Nacha, por favor déjame A ver Tengo RBD La familia La serie que nadie vio Pero que yo sí vi Ay no Y la compré aparte Creo que somos La compramos como tres personas Entre ellas No puede ser Y compré este que Solo vi una vez Ni me gustó Pero lo tengo RBD Que hay detrás Que está terrible Pero no te da pena Tener esto aquí Traerlo aquí al podcast De tú Nacha que es roja Nacha, pena Te debió haber dado Déjalo agarrarlo así Escribir ese tweet Porque, a ver En el Aparte porque Me sorprendió Me sorprendió ver Que escribas ese tweet Porque yo sé que Yo una vez fui contigo A un concierto Que se llamaba Únete a la fiesta Únete a la fiesta Y la Nacha bailando Y cantando la de Chicas por arriba Chicas por abajo Ah, ah, ah Entonces yo dije Bueno, la Nacha Está súper chida O sea, le encanta Todo este rollo De la diversidad musical Y de repente Ese tweet, Nacha Quiero que me digas Por qué Es que mira Papo, es Quiero confesarte Que lo mío Lo mío es el rock O sea, para mí Desde que yo tengo Uso de razón El blues El rock El jazz Han penetrado Lo que yo quisiera Que penetrara Pero que no Han penetrado Mis entrañas, güey Ni mis sensores Todo mi corazón ¿Qué tiene de diferencia Todo eso que incluiste Con el pop? O sea, ¿por qué lo excluyen? Porque soy abierta ¡Cállate! Eso se oyó muy cañón Ya sé Soy abierta totalmente A que todas las posibilidades Musicales Pues tengo que disfrutarlas Y tengo que gozarlas Hay gente que está Como muy arraigada Que no, yo soy rock, rock, rock Y no escucha nada Una cosa es que escuche de todo Ajá Que escuche pop Que escuche, no sé Bossa Nova Que me encante Cualquier vertiente musical Y otra cosa es que me Que me clave Que me guste Y que compre estas cosas Tan abierrantes Como eso No digo, de gustos Pues bueno O sea, la neta Yo no me compraría Un disco de ACDC Ni de Guns La neta Pero Digo, todo chido Con lo que dijiste Pero ¿Por qué no comprarías Algo de ACDC? No, no, espera Espérate Yo tengo una pregunta Todo chido y así Pero Una cosa es que no te gusta Y otra cosa es decir Gustos tan feos O sea, la verdad es que Eso ya Cañón Porque Estás De alguna forma Discriminando O estás haciendo Menos A una banda Que a muchos nos gusta Y que aparte Es un género Que también ha sido Muy criticado Pero es que No es que los discrimine Pero es que es Un gusto que a mí Que yo no tengo Y haz de cuenta Que es como la belleza Subjetiva Ajá Yo como persona Pienso que Por ejemplo Tú me puedes parecer Muy guapo Pero a lo mejor A Jessy Una de nuestras productoras O a Leo Uno de nuestros productores Le parece feísimo Entonces es subjetivo Para mí, por ejemplo El pop Puede ser No todo el pop El pop Que maneja RBD En específico Es horrible, güey No cantan La neta No cantan nada Tienen que tener así Como que voces Poros No te vayas Porque Tiene que haber un respeto De opinión No Tolerancia Eso sí Yo siempre Profanado Profanado, güey ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es profanado? Respetame Yo estoy borracho No, no es cierto No, o sea Siempre he respetado Esa parte Y siempre he dicho Que la tolerancia Es importante Pero espérate Espérate Los RBD O sea, literal Sus canciones A mí no me llaman No me gustan Los autores Obviamente Se quemaron el cerebro Para hacer esas canciones Que son de amor Y de desamor O sea No tengo ningún problema En las letras De las canciones Recupera Tu amor Como sacar La tristeza De mi corazón ¿Por qué cantas eso? Porque me gusta A lo que voy es eso O sea, las letras No están mal Si fueran Tocadas en un Con más Más estridentes Con Con guitarrotas O O batería Y Pero así más rockers Igual a lo mejor me gustaría No lo sé La neta No lo sé Pero A lo que voy Lo que no estoy de acuerdo Es que Se me hace que son grupos Demasiado hechos Digo Yo sé Y la legión de RBD Yo sé que me está viendo Me van a funar Que me importa Pero No cantan nada Pues no cantan nada Uno No cantan nada Necesitan de mucha ayuda Lo que me pasa Con este tipo de grupos Es eso Que no Lo siento más posados Pero de que son un exitazo No manches Claro O sea Desde el 2000 Y cacho Que resurgieron Con la novela Primero fue una novela Y después fue el grupo Exacto Y después fue el grupo Bueno Entonces Entran estos cuates Y a mí me admira mucho Esa parte de Que popularmente Como bien lo dice el pop Popular Se expandió Al mundo entero Se fueron O sea Su éxito es de En Brasil En toda Latinoamérica En México Ni se diga Una cosa Tremendísima Eso lo respeto Pero No cantan Siento que están muy posados Que es como mucha mercadotecnia Ajá A diferencia del rock Ahí por ejemplo No canta Yo considero que no cantan O sea Canta Porque pues obviamente Se ve que Ah Echa sus notitas Pero pues canta Bello la verdad No es una Wendy Houston O si La verdad Pero es guapa Es graciosa Es linda O sea Con eso yo no estoy peleada Yo sé quienes son El poncho El chico Poncho es guapísimo Pero dime si canta Es buen actor Es muy muy buen actor Bueno Ahí tienes un argumento No son los super cantantes No la neta no Pero Pero también siento que es un rollo muy subjetivo O sea tal vez para ti no sean como wow la super voz Pero habrá gente a la que le gusta mucho A mí me gusta mucho Como cantan Digo yo soy cantante Y yo también O considerar que pues la mitad canta chido Y la otra mitad pues no tanto Pero siento el rollo de que Bueno es que ¿No sientes que están muy plásticos? Es que La neta He vivido con eso toda mi vida Son muy plásticos Toda mi vida Me he sentido juzgado precisamente por personas que O sea yo soy popero de corazón Así cañón Y en algún punto de la vida Precisamente por ese tipo de comentarios Yo era como popero de closet Por así decirlo Porque la gente enseguida critica Y dice que son plásticos Que son Todo lo que acabas de decir Es así la definición Que me han dicho muchas veces Pero la verdad es que luego Tú analizas bien un grupo de pop No estoy demeritando A los otros géneros musicales Pero Cantan O sea la coreografía Que se van armando También tienen pues esta parte O sea bailar Cantar Y también Toda esta parte escénica Yo creo que también es muy importante Pero Ahí sí te voy a dar razón La parte escénica De los grupos de pop Es maravillosa Porque Hacen coreografías O sea se preocupan Por la parte estética Pero ¿Cuál autenticidad? O sea ¿Dónde está esa parte de Que no les veo? Que no veo Y no en todos Porque Bruno Mars Por ejemplo Bruno Mars es auténtico Es chido Baila super padre Hace buen performance Pero también es como Si dices plástico Especificas también De alguna forma Que O sea Englobas ahí Encapsulas A todos los grupos pop Por ejemplo Han salido cantantes Muy chidos de grupos pop Está Calimba por ejemplo De B7 Me encanta Está María José De Cabá O sea Han salido personas también Que han tenido buenas voces O sea tú dices que los de pop A lo mejor no cantan Entonces tú consideras No todos Bueno Tu mood es completamente rockero Totalmente rockero Para ti entonces Los de rock si cantan Para mi gusto Cantamos del nabo O sea ¿Consideras que los de rock Cantan del nabo? No todos Es que uno no puede generalizar En esta vida Yo no te puedo decir Todos los rockeros Cantan horrible Porque a lo mejor No se te encuentras A un rockero Como el vocalista De Iron Maiden Que canta impactante El güey O sea Tiene unas notas Altísimas Y todavía Ahorita tendrá Más de sesenta y tantos años Y el güey Tiene una voz impecable Entonces yo creo Que no puedo generalizar Pero si te puedo decir Que en el rock No nos interesa Tanto Estar súper afinaditos Vernos bonitos Y cosas que funcionan Muy bien Para la mercadotecnia Así te puedo decir O sea Hoy en día Hoy En el dos mil veintidós Veintitrés Estamos en el veintitrés ¿Qué idea vivo güey? Dos mil veintitrés Y te puedo decir Que pues la neta Nos han hecho A un ladito A los géneros Como el rock El pop El urban pop El reggaeton Porque es Como que es lo que consumen Lo que les gusta A muchísimos Y no lo juzgo Pero siento Que no estamos Fijándonos los rockeros Tanto en la estética De la voz O de cómo nos vemos Somos más auténticos En esa parte O sea Al rock lo que nos interesa Es promover Canciones Que pueden hablar De temas De protesta De igual amor Y desamor De como que Las temáticas Más profundas O sea Estamos más contra Sí Como que vamos En contra Del sistema Y esas cosas A mí eso es lo que me llama Mucho Mucho del rock Y sí creo que Por ejemplo Un Kurt Cobain De Nirvana Pues no es la voz Más afinada No es el grunge Y todo su esplendor No es una voz Que digas tú Puta No sé Se gana Un Grammy Por la voz O no es una Whitney Houston O no es una Adele Que cantan Perfecto Para mi gusto Pero sí te puedo decir Que canta Con mucho sentimiento Con el corazón Y no le importa Solo interpreta Más que tenga Una muy buena voz Entonces Puedo decirte Que no puedo generalizar Pero A la madre Si tenemos como que Más corazón Los rockeros Yo solo siento Que quieres quedar bien Ante todo el mundo Ante los rockeros Lo demás no me importa Wey Yo siento que la música Va más allá Más O sea Yo creo que la música Está como muy Yo creo que va Sobre estereotipos O sea Porque ahorita Dijiste esta parte De plástico y así Quiero pensar que Enfocado RBD Lo cual También tengo Y a todos Me lastima mi corazoncito La verdad Pero bueno Y a todos Por ejemplo Britney Spears No me digas Que no es plástica Pero es una reina O sea Es una princesa Porque la reina Es Madonna Discúlpame O sea Es todo el rollo O sea Hacen un show Impresionante Digo Tal vez Britney no Pero Cristina Aguilera ¿Qué tal? O sea Es pop Pero tiene un bozarrón Impresionante O sea A lo que yo voy Es que enseguida En esta parte Cuando dicen pop Hay un estereotipo Muy cabrón De plásticos No cantan Es que sí es cierto Son posados Yo creo que sinceramente Que hay de todo Como tú dices No se generaliza A ver dime uno Que no sea plástico Que no sea Calimba Calimba te amo Por favor Hazme un hijo Ya no puedo Porque no tengo matriz Pero hazme un hijo O sea Neta O sea Intenta hacérvelo O sea De verdad Hay personas Que han salido Tal vez De esta parte Harry Styles Por ejemplo De One Direction Uy Harry Styles O sea Que de alguna manera Se sentía limitado En esta agrupación Y cuando sale Es una bomba Pero a lo que yo voy Es que no se vale Siento que no se vale O sea Es como este estereotipo Porque a mí Bueno Lo personal A mí me han dicho Por gustarme el pop Me han tachado De fresa Ya sé Me han tachado Hasta de gay Que te guste el arroz Con pop O sea Sí Y las cosas como son O sea Yo soy gay Pero no tiene nada que ver O sea Yo puedo decir Que no tiene nada Nada que ver Una cosa con la otra No O sea Yo honestamente Mucho tiempo de mi vida ¿Te acuerdas de Bueno Yo por ejemplo ¿Te acuerdas del iPod? El iPod ¿Qué es un iPod? Antes de que existiera el Spotify Existía el iPod Ok Entonces era como Como el iPhone Básicamente Un celularito Que tenía un chorro de música Exactamente Rolitas Sincronizabas tus canciones Como el iTunes Ay ¿Ya ves como si eres bien plástico? No Eres plástico Yo no tengo iPad Ni tengo iPad Ni iPod Ni too much Wow ¿Y qué? ¿Quiere decir que un rockero No puede tener iTunes Y iPod? Somos bien fresas también a veces De repente O sea El dinero no está mezclado con eso Entonces por ejemplo Yo sincronizaba mis canciones Yo tenía mi iPod Yo andaba con mi iPod Digo me encanta la música Yo andaba con mi iPod En todas partes Y de repente era como A mí me daba Digo cuando estaba En esta etapa turbia De mi vida En el closet A mí me daba mucha pena De repente que alguien Me pidiera prestado mi iPod Porque yo Pues mi música La neta siempre ha sido RBD Faye Eh OV7 ¿Por qué haces esa cara? Es que Faye Te voy a contar una anécdota Antes de que continúes Pero espera Termina Termina Porque ya estoy la tía borracha Ajá Entonces yo tenía Esas canciones O sea Súper popero Ajá Y entonces la neta A mí me daba como Mucho Mucha pena De repente que me pidieran Prestado mi iPod Porque Pop era Estaba súper relacionado Con esta parte de Gay, homosexual Maricón Eso está feo Está muy cabrón Entonces la neta A mí me daba mucha pena Porque si lo veían Era como Yo estaba Aclaro Yo estaba en el closet Hoy por hoy Digo Uy qué pedo Pero en ese momento Me costaba trabajo Entonces Yo lo que hacía Fíjate Por eso igual Tengo bastante Amplié mis conocimientos Yo lo que hacía Descargaba música Que iba a otro estereotipo Ajá Que ya luego me dirás Yo descargaba música De macho Que era ACDC Guns N' Roses Eso es de muy macho Exacto O sea Yo traía también Este estereotipo En mi cabeza Que te aclaro Por eso digo La música es de estereotipos Yo descargaba música rockera Música Que no me gustaba O sea Aprendí De ACDC Te puedo decir Que gracias a eso Me sé dos, tres canciones Que me gustan mucho ¿No? I want Por ejemplo ¿No? Entonces Pero Pero mi razón era esa O sea Yo empezaba a descargar música Que no me Imagínate Yo descargaba música Que no me gustaba Precisamente para que Cuando la gente me pidiera Mi iPod No sea como Es gay Si no era como Ah mira ¿En serio? Que como que tú buscabas Que socialmente Fueras aceptado Exacto Por medio de la música Entonces La gente Cuando Mi idea era que Cuando lo vieran Digan Ah no Pongo es gay Y si aparecía de repente Una canción Pop Para donde llegaba Mi cerebro En ese momento Era como Es que mi hermana Sincronizó sus canciones Ahí le sirve Es que a veces Me pide mi iPod prestado Y agarra Entonces imagínate Entonces yo traía este rollo Porque yo muchas veces Me sentía juzgado Por esa parte Te digo ¿Por qué? Porque pop es igual a ¿No? En este caso Ajá Entonces la neta Digo hoy por hoy Me da igual Pero en ese momento Si para mí Era un factor muy importante Y por eso descargaba Obviamente a solas Yo escuchaba música Y todas estas canciones Que descargaba Para encajar en la sociedad Las pasaba O sea yo no las escuchaba Era así como Qué afán Y en ese momento decía Con qué afán estoy haciendo esto Pero era una necesidad Que yo tenía en ese momento Pero en ese momento Dijiste No me vale gorro Yo soy popero Aunque me digan Obviamente eso ya tiene más ¿El pop te ayudó a salir del closet? No, no, no Eso ya tiene algo más Que ver internamente Más bien siento que va de la mano Que como ya tú mismo Vas como aceptándote Y saliendo Y ves que también la gente O sea tus seres queridos También te van apapachando De esa forma también siento que Pues ya va de la mano O sea ya cuando lo escuchas ¿No? Pero a mí algo que sí me molesta Es esa parte del estereotipo Porque tengo amigos Que no son gays Que escuchan música de Faye Que le gusta una canción de Faye No pasa nada Exacto Pero tienen este rollo de Qué maricón eres O sea la neta Y eso a mí me molesta No brinca ni los até La canción Esa está buenísima la neta ¿Por qué se clavan tanto Con la canción de Molotov? No sé si en general Pero yo tengo un problema Con esa canción Pero nada más tú No, no, no O sea bueno no sé Yo tengo un problema Con esa canción Porque la palabra puto Pero puto no es puto de gay Puto es otro contexto Es de que andas con muchas chavas Y eres un puto Y luego la palabra da miedo Pero en mi contexto Esa palabra se ha asociado Con Puto eres O sea es bien O sea Que esa caletón Como O sea esa palabra de Denigrante a la homosexualidad No para nada Es que ustedes ya lo han tomado así En mi contexto Son de la comunidad Pero en mi contexto rockero Y que amo a la comunidad LGBTTIQ plus Es que literal El decir Eres sacatón Sacatón El que no brinque Que no sate sacatón Ajá Sí o sea Molotov no creo que haya dicho Ponle punto porque son gays Si no Ponle punto porque son sacatones Maricón por ejemplo A mí no se me hace maricón De que eres Que te gusta el arroz con popote Que te encanta el dobleteo El trenecito Jugar hacia las espadas Nada Nada De ese contexto Si no maricón Es así como Que sacatón eres wey Dependiendo a lo mejor De donde estés Pero si te molestan No lo vuelvo a cantar No 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 Esa parte me da igual Ya le di igual wey Sí porque neta yo O sea Cuando vas a los bares Antros y así la ponen Y la gente lo baila Y no te estoy diciendo Que todos los gays del mundo O sea no O sea hay personas Que si son gays Que la cantan y la bailan Y les da igual A mí Yo te hablo en el nivel personal Y creo que también hay personas Que se identificarán conmigo Por todo lo que te pasa ahora Es que esa palabra Está directamente relacionada Con la homosexualidad O sea De forma denigrante Sí, sí Entonces la neta A mí eso no me gusta ¿Sabes? Porque siento de alguna forma Cuando te digo Cuando lo toman de esa forma De Ah es que O sea ¿Eres gay? O sea No está bien ser Que te gusten los chicos Con chicos Exactamente Entonces esa parte a mí no me gusta Y por eso yo no disfruto De esa canción Ok Pero al final le cuentas Te digo Vamos estereotipando Estas partes Por medio de la música Oye Entonces tú sí crees Que el rock Es como muy hiriente Ante estos sectores vulnerables O sea Yo no creo que el rock Contrastatario Hiere Lastima Porque esa canción es rock Yo no creo que el rock Sea hiriente Pero los fans Del rock Sí son hirientes De repente Pues Yo creo que Aquel que se hierre Que se hierre Que se hierre Que se hierre Se lo toma personal Y acuérdate que en esta vida No hay que tomarnos nada personal Si tú sientes Que te están maltratando A lo mejor por ahí Hay algo escondido en ti Que Que no sé Por tu pasado Estás como Involucrando Ese sentimiento Y ese pensamiento Posiblemente Pero yo creo que Pop Así pop Y rock Todos somos seres humanos Chidos Divertidos Lo único diferente Es que nos gustan otras líneas Otras vertientes musicales Más estridente Menos estridente El pop es más Siento que es mucho más cuidado En la estética El rock creo que Entre menos estético Mucho mejor Más despapayoso Más cotorreo Y las dos líneas Pueden estar buenas Pero yo digo que el rock Es mucho mejor que el pop Yo creo que en tu burbuja En tu burbuja feliz Que bueno Te digo de alguna manera Es que Por eso te quiero preguntar una cosa Tengo burbuja feliz Pero por ejemplo Las canciones de Bad Bunny No las O sea las bailo Pero Nada más porque voy al bar Y eh 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 Pero que yo diga Uy voy a poner en mi playlist Bad Bunny No manches Qué oso no Qué feo A mí no me gustaba Bad Bunny La verdad Pero es un hitazo musical O sea En las fiestas y todo Es como que ya Se te salva Bad Bunny No pero Pero lo que yo Yo quiero preguntarte Entonces si tienes este concepto En en De burbuja feliz Donde los géneros musicales Son para todos Y las personalidades Y nada ¿Por qué pusiste entonces En ese twitter Que pusiste Que por qué los Por qué O sea A RBD lo consideras Este gusto tan feo Porque para mi gusto Como rockera No entraría Pero ahorita estoy diciendo Como rockera Sí como rockera Como rockera Ya estás encasillando Yo sí Qué me importa Acabas de destruir Todo lo que dijiste Hace cinco minutos Perdón es que Yo no pondría en mi playlist A re bebé wey Y cuando alguien lo canta Pues le sigo Yo por ser buena onda Y amable Te sigo la corriente Y porque además La música O sea Puedo Puedo cantarla Puedo cotorrearla Y todo Pero pues no es algo Que me encanta Solo lo hago Así que Para estar bien contigo Sí o sea porque Tampoco quiero que Te sotanicen Porque yo quiero decir Aquí públicamente Que me has acompañado A noventas pop tour Tienes ahí Si una Que aparte esta palabra También ¿no? Popera de closet Pero tienes esta Popera de closet De que te gusta flans Y así Sí me encanta flans Las mil y una noches Que Eso es muy chulazo Pero este rollo Que te digo Al final del día Así como también Sé que hay un pleito Entre rockeros Reggaetoneros Y así Yo siento que también A los poperos Nos tienen súper Así como Sí como un tipo De discriminación pues O sea es popero Uy tiene gustos musicales De la fregada Y es basura Yo creo que Porque han dicho Que el pop es basura Es que muchas veces Sí es basura el pop O sea en algunos grupos Y también hay rock Que a lo mejor No me va a gustar Esta canción está bien fea ¿No? Está mal hecha No me late No me recuerdo alguna ahorita Porque casi es perfecto el rock Pero sí siento Que debe de haber Un tipo Por ejemplo Hay unos grupos De alguna investigación Que hice Que Él es muy estridente Pero además Tiene Letras muy feas De muerte De suicidio Ahí por ejemplo Yo no entraría en esto Y te diría También hay rock basura O sea no está bueno Está horrible Muchos por ejemplo El rock de algunas bandas Lo creen como rock basura Que dicen Esta cosa no sirve Por como dicen las canciones Y además porque el ritmo No les late Entonces te digo Que generalizar está medio cañón Pero en el pop Sí hay mucha basura Pero también hay cosas muy buenas Por ejemplo Yo te puedo decir Que algo en el que tú y yo Podemos estar de acuerdo Así muy 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 de acuerdo Es que a ti te encanta La música de Babo ¿No? De Cártel de Santa Ah no No estamos de acuerdo de eso No estamos de acuerdo de nada Tú y yo wey Si te gusta la música Pero para empezar Yo pensé que Babo era rockero ¿Cómo crees? No manches No por favor auxilio Cámbienlelo Pero es de Cártel ¿no? Es de Cártel de Santa Me gusta de Esta sí Y la única que te sabe Yo también Y hoy en día La gente a veces Se fija más en la música Que en el escándalo Yo creo que a veces Los artistas de pop Últimamente Se basan más En el escándalo La neta Para causar sensación Y tener más likes Y que la gente Escuche más su música Que por la otra parte Que es por el talento Entonces yo sí creo que Está un poco peleado Algunos artistas de pop Con el talento Y entonces Recurren al escándalo Y a la belleza ¿Qué escándalo? Escándalos ¿Cómo quién? Por ejemplo Gloria Trevis pop Y tuvo este escándalo Tremendo Por ejemplo Michael Jackson Que estamos platicando Que también tuvo escándalos Wendy Houston Wendy Houston Tiene unos escándalos De adicciones Y de problemas Con la pareja Eso está Muy cañón Christian Castro Que es uno de mis artistas Y cantantes favoritos De pop Lo amo Qué bruto Qué increíble También ha tenido Muchos problemas Y escándalos Tremendos Que pasó con su mamá Con Doña Verónica Castro Que es una de mis conductoras Favoritas en la vida Y una mujer increíble Pero también se dice Se dicen muchas cosas Se dice que se surtía Su mamá Que es tremendo Mujeriego Que dejó por ahí Varios hijos Que no los atendía O sea Te estoy hablando de estos De repente salen Algunos otros Otras problemáticas Que tienen los artistas de pop Entonces tú te enfocas Más en eso Por ejemplo El Bad Bunny El Bad Bunny Es un caso Hecho y derecho De hacer un escándalo Y seguir en la boca de todos Pero ahí Creo que a Bad Bunny Como que se le dificultó un poco O sea que los rockeros No tienen escándalo Ah perdón No si tenemos Si tenemos Ahorita te platico El Bad Bunny No me digas Que estuvo muy bonito Que agarrara un celular De una chava Que solo quería una foto Y que lo tiraba ¿Con qué derecho Tiró ese celular? ¿Con qué derecho Lo hizo? Y así Digo a lo mejor Si estaba Este molestando Su espacio personal Pero ¿Qué se creen Esos artistas? Por eso te digo Que a veces los rockeros Somos muy así De renuentes De estos artistas De pop son súper plásticos Estos artistas De reggaetón Son horribles O sea porque los rockeros No hacen nada No yo digo que si hacemos Si hacemos Si hacemos O sea porque ellos Ellos no tienen así Ningún tipo de denuncia Sea sobre acoso sexuales Abusos Sustancias tox No ellos son re buenos Pero nos vamos más Por el talento ¿En qué momento Estás diciendo No estamos hablando De persona y artista Tú lo dijiste Sí pero por eso Si te vas por Por la historia personal Güey Entonces Yo creo que no podría Ver la combinación De me gusta el pop O el rock A mí me gusta la música A mí me gusta el pop El rock El jazz El reggae El reggaetón El ska O sea todas las vertientes musicales Pero los artistas Son los que a veces Me chocan Que yo digo Güey ¿Cómo es posible Que alguien pueda venerar Tanto a un Bad Bunny? ¿No? Haciendo Siendo un chavito La verdad Sí lo que hizo Bad Bunny La neta sí fue Una Tampoco lo vamos a acribillar ¿Verdad? Pero si lo que hizo Estuvo de la chingada O sea no está bien Ahorita ya no está saliendo Por algo no está saliendo Cerró Twitter ¿no? Cerró Twitter O sea sí porque La neta sí la cajetió O sea Ante el público Que lo sigue El público que era Wow Van a seguir cegados Pero el público Que no estamos cegados Vamos a decir Güey por eso Arman a ese tipo de artistas Los suben Y luego desaparecen En unos 5 años O 10 años Yo te pregunto ¿Dónde va a quedar Bad Bunny? Yo te pregunto ¿Dónde está Michael Jackson? Que es un buen artista de pop Con todos los problemas personales Pero eso es su bronca Juan Gabrielito Juan Gabrielito No tiene ningún problema Juan Gabriel Lo que se ve no se jodió Disculpame ¿no? Oye pero Ajá No digo Ahorita que dijiste también Mencionas Mencionamos los estereotipos Ahorita que dijiste Gloria Trevi Me pasó una anécdota igual De un amigo que me dijo Oye este Una vez en la radio Escuchamos la canción De Todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Que ya ves que de repente Hay como ciertos himnos Para la comunidad Que también Si hay una cierta relación Entre la comunidad Y las personas pop Me imagino que así Como todos los géneros Pero si hay como una cierta Como que se identifican De alguna manera Con algunos artistas Con Gloria Trevi Tenemos esta de Todos me miran Con Talia A quien le importa Estos himnos musicales Y un amigo de repente Me acuerdo que estábamos En el auto Y empieza a sonarla De Todos me miran Y yo A mi me acuerdo que me dice Es tu canción Tu canción favorita Es tu himno No me digas eso Y yo dije ¿Por qué? Y me dice Sí Todos me Velo otra Estás cayendo en este estereotipo También No pero es juego Tampoco estoy No pero lo dijo en serio No en serio En serio Escándala 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 No pero Pero es que si es juego O sea Bueno De repente me dice esta parte ¿No? De ah es tu canción Y le dije ¿Por qué es mi canción? Y me dice Pues es que es de la comunidad Es el himno Pues es que eso creemos Que les encanta a todos O sea si es un himno Pero no a todos Nos representa ¿Pero a ti te representa esa? No ¿Por qué? Está padrísima la rola A ver cántame un poquito No estoy diciendo que la rola Esté mala o buena Estoy diciendo que hay un estereotipo Muy marcado Ok Entonces te digo Enseguida fue tu canción Pero no la bailas Cuando la ponen en el antro En el bar Me da igual si la ponen o no la ponen Me la sé ¿Por qué? Porque yo me sé muchas canciones Me la sé porque es una canción Que ponen siempre en el karaoke Y porque de alguna forma También le puede quedar el saco A una mujer Que está saliendo De una relación tóxica O sea le puede quedar A muchas personas Pero en este rollo De comunidad Tu canción Le dije Neta no es mi canción O sea no me ofendí Tampoco me enojé Le dije Lo bajé del coche No Pero le dije No es mi canción Le dije ¿Por qué? ¿Por qué en la comunidad? Le dije ¿Quién no me representa? Ok A ver cuéntame Cántame una de Cher A la de Strong enough To live without you Strong enough Me gustan porque Soy una rocolandante Pero Pero una amiga me dijo Pero cuando esa canción Por ejemplo Yo no sabía que era de Cher La primera vez que la escuché Y una amiga me dijo Ofendidísima parte ¿Cómo no reconoces a Cher? Si es Me fallaste como gay Y yo ¿Así te dijo la amiga? Te lo prometo Preséntamela Me va a caer chido Y le dije Para darle unos zapes ¿Qué te pasa? Ay si ahora resulta Porque aparte Siempre que hay bromas Estás del lado de la otra Yo siempre hago bromas Pero a ver Es que aquí Cabe mencionar Que uno hace bromas Pero no lo hace Con la intención De molestar Entonces es como Que te salen naturales ¿No? Sí ¿Será que vivimos En un mundo muy machista Pero yo creo que Yo creo O sea Digo Al final del día Nos reímos Te dije Nada que ver O sea Perdóname Por no conocer a Cher Y jajaja Pero a lo que yo voy Es que son bromas sutiles Pero en el día a día Es lo que te digo Vas marcando Un estereotipo Muy cabrón Entre ambos géneros Y vas encasillando Yo te puedo decir Por ejemplo Desde mi perspectiva Que el pop Si ha estado Como que Lo que te digo Fresas Plásticos Este En gays ¿Cómo nos ves a los rockeros? El rockero ¿Cómo ven los poperos a los rockeros? El estereotipo que yo traía De los rockeros Eran drogadictos Este Te digo lo que traía Pero ¿Cómo crees? Pero obviamente Amplías El panorama Pero lo que te digo Yo antes Los veía como drogadictos Los veía como malos Como ladrones Como Ajá Hombres machistas Mujeres así Los tatuajes Y todo el rollo Así como muy malotes Todos Y yo los veía así O sea neta era como Es rockero Me va a saltar O sea O me va a navajear Yo los veía así De esa forma ¿Por qué? Porque también yo me había sentido Muy atacado por rockeros La neta Ok Pero ahora tú dime Tú que eres rockera Yo también No Cabe recalcar que ya te conocí Y rompiste igual todo el estereotipo Que había marcado Pero tú dime ¿Cómo es considerado? Porque dime ¿Sí o no es considerado así? Porque hasta a ti te han dicho A mí me han dicho Cosas que si soy satánica Me han dicho ¿Eres rockera? ¿Eres satánica? O igual ¿Eres Consumes estupefacientes? ¿Eres drogadicta? ¿Qué te...? De hecho he ido a fiestas Y me ofrecen así de toma Me las ofrecen así Nachita Para que te sientas Te las ofrecen Yo así Ay no Así para que te sientas Te sientas a gusto Para que te fluya la música Yo así de Güey ¿Por qué me ofrecen eso? O sea Literal Me pasan la bachita De motita Y yo así la paso Porque yo en la vida He fumado un cigarro Imagínate O sea Creo que rompo totalmente Con el estereotipo De los rockeros Porque Abro mi mente musical Me gusta el pop Me gusta todo No No he consumido Ninguna estupefaciente Hasta ahorita En este momento No soy satánica Pero es que Y saca Pero espérame tantito Y hay un Por ejemplo Me acuerdo que estaba Viéndola otra vez Con mi sobrina Una película Que se llama Trolls Es una película Muy bonita La neta Bonita Yo la estaba viendo Los trolls están preciosos Coloridos Y de repente ponen El hilo De la película Es que Todos están Como Son muy musicales Y Y hace cuenta Que está el pop Están Diferentes Géneros musicales Pero ¿Quién crees Que es el malo En esa película? El rockero En la rockera El rockero Cuando vi la película Al inicio me emocioné Luego dije Ay Me esponjé Porque dije No es cierto No somos malos Entonces te ponen A los niños Les ponen Una película Donde el popero Es el bueno Y el rockero Es el malo Y digo Ahí estamos equivocados Porque no somos Los malos El que te guste Un género musical No quiere decir Que seas Un ladrón Un este No sé Un impertinente Un violador Lo que sea Lo que le pongas Al rockero Está mal Luego son bien ositos Si traen los tatuajes Y todo Pero somos cariñosos Somos cariñosos Somos seres humanos Tanta cañón O sea Pero te digo Está cañón Que desde niños Ya les están metiendo Ese chip También O sea De que ya El rockero es malo Y está muy cabrón Pero algo que me gusta Igual Que también se ha ido Ha ido evolucionando El concepto El género musical El concepto y todo el rollo Y por ejemplo También siento que es un escaparate Como hoy por hoy Bueno Lo que va de este año Que este año ha estado con todo Este año con todo 2023 Pero mira Siento que ya avanzamos Por días por mes Casi casi Estamos cerrando este año Por todo el chisme que ha habido Que espérame tantito Pero se lo aplaudo también ¿Por qué? Porque se ha vuelto un escaparate Increíble acerca Y por eso brindo también Por el empoderamiento femenino Y brinda porque yo sí voy a ir Al concierto de RBD No seas mentirosa No seas mentirosa Qué preciosa soy Nací increíble Y esta es Dulce María Está hermosa O sea Roberta, Diego Mia Colucci Y Miguel Pues la neta De ahí hay que disfrutarla tal cual Y si te gusta Paquita La del barrio Aunque te critiquen Escucha Paquita La del barrio ¿Qué te importa? La amo, la amo Paquita Paquita Soy tu flans Un pepizodio Que nos echamos aquí Platicando Ustedes que opinan De RBD Me la pasé súper chido Si consiguen un bolito Que me lo regalen Por favor No, no se lo regalen Que se quede aquí conmigo Yo soy capaz de todo Y cuando digo todo es todo Ah, no es cierto Esta rola para que sufras Esperanza Ya ves como se me hace güey Ya no volves más Soy popera de closet Soy la Nacha Rock Te mando la Nacha Señal Y ahí nos estamos escuchando Ya me mojaste mi DVD Mi colección De pensar Qué feo güey Pero, you know